¡Ah! ¿Qué fue eso? Un orgasmo, pues. ¡Cuerpo! ¡La comida! ¡Cuerpo! La comida, Juan. Decí la clave. Una comida. ¡Qué ato! Sí, salsa. Ay, negra, te quiero tanto. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Qué es eso? ¿Nunca habías jugado? Tu maricita. No, salaste esto, ¿no? No, no, no me dice nada. Yo puse aceite, ¿no? ¿Qué será la porra de eso que dice mi mamá? ¡Ay! ¿Qué será, no? Todo deseo ya. ¿Qué cosa? ¿Qué ocurrencia hacemos? ¡Ey, ese! ¡Está muy bien! Ponela bien. ¿Qué querés poner, vos? Sucio. Este está sucio. ¿Cortamos con el tenedor, no? Sí, este se corta con el tenedor. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora te robo la cama. ¿Ah? La cama. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡La recoracera! La cama. No, esa cama incómoda, niente. Empecé a no mirar la alfombra, por favor. Tirada. Pongo una almohada y es mejor. Juan, ¿te excitaste cuando dormiste con Sil? Con Sil. ¿Por qué ponía acá? ¿Puede ser o no? Es difícil. No puedo tocarlo con un codo. Pero te excitaste, boludo. No, dormí rico. ¿En ningún momento se te erizó el cuerpo? No. Ay, mírame. Se te erizó el cuerpo. Sí. Vamos a ver. La cara a lo ver. Antón. Le dice el de Andro, ¿viste? Y yo estaba embolado. Le dice, dale, déjate, joder, embolvete en un celofán y déjate, joder. ¿Qué crees? ¿Viste el celofán? Pues se pone una toalla, se pone otra toalla. ¿Para que no la toquen? Sí. Y le dice, dale, déjate, en un celofán, embolvete en un celofán y déjate, joder. Ay. ¿Qué fue la puta? Lo voy a agarrar. ¿Y por qué no dormía sola si tenía tantos problemas? Era un día que cuando las chicas no se animaban a cruzar esa repisa de los chicos. Cuerpos a comer. Ciertas chicas. Bueno, la Mari no quería por el novio, viste, que ella es re enamorada de Charles. ¿Y con quién dormió con la Mari? Con ella. Con Sebastián durmió. Ah, vos entré en una cama. Y yo no entré en ninguna cama, yo me acosté un rato con el Agus y después me fui a mi cama. Y la profe se acostó al lado del cordón, lo vi en el principio y dijo, bueno, acá sentaré mi cuerpo. Es el cordón, terrible. Y duerme con un codo así. Claro, le ponía el codo así y se tapaba con la toalla, ¿no? Y yo estaba así en contra, que no la quería tocar por la duda. Me hicieron en la cama de Córdoba, es así, boludo. Sí, es re chiquita. Apenas entra su cuerpo. Parece un sarcófago. Después una vez dormí, compré la melita, ¿corda? Esa es la primera semana. Córdoba, habría sido algo que no lo puede creer. Y se metieron las dos adentro. Y encima me tocaba en la escuela. Me tocaba. Mentira. Me tocaba en la escuela. Y Juan se ponía así todo el tostol. Y se ponía así y se tapaba para que no le rozara el cordón. ¿Podrán mandar un par de cervezas? A mí me tomaron la cerveza. No me molesta, pero me hubiera alejado. Y vos la hay una congelada, ¿sabes cómo la ves acá? Se van a arreglar. No te podés molestar que nadie te saque nada. La negra hizo y deshizo. Mirá cómo se le dio la gana. Me encanta. ¿Sabes cómo hacía ahora? Vamos. Para que se vean estas cuerpas indecentas. ¿Qué? ¿Viste que ahí está? Ay, esperé. Ay, la saquemos. La que me robaron la de. Ah, tengo que tomar. ¿Para que se guarda, viste un comedor? Parece un comedor, ¿viste? Se vaya atasado gelando. Y es de idea de tomar. Ahora la saco. Hola, ¿están todos entretenidos? No, pero yo quiero poner... ¡Chicos! Esa noche, para que me dé. Ah, yo tengo par, pero ya refrizaron. ¿Pero me das una? La voy a poner al sol. Ahí. Porque yo no tomé la mía, pero creo que se la tomó Diego. Vamos a poner. Pone una y una. No, estoy hablando de mi hijado. Que lo manda enfrente a gran arma. De que me tranquilizaste por el alien que tenía en la frente. ¿Qué para qué te llamó para eso? Voicecraft. Voicecraft. ¿Ya empezó? ¿Ya? Ah, Claudia se va a hacer meter la bochilada. ¿Qué te tomó mi cerveza? A ver, mírenme. ¿De la gente o...? Ay, yo te acabo. A ver, hermano, ¿podemos hacer preguntas nosotros? ¿Por qué está por ahí? Yo quería hacer la pregunta que hicimos. Juan, ¿vos te tomaste mi cerveza? ¿Cuál? La de seguir. Juanjo. Mi soja de ahí, Juan. Ah. Juanjo. ¿Qué? Si yo tomé tu cerveza... No. Yo la mía la guardia.